¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos así es el nuevo Lamborghini LV744 y como dice aquí el título, conoce su V12 híbrido con más de 1000 CV bueno, ya comienza el destape del nuevo coche Supercar de la marca domicilada en Santa Cata Bolognese y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, ¿se puede hibridar un profulsor tipo V12? Bueno, fue la pregunta a la que se enfrentaron los ingenieros de la marca Lamborghini y la respuesta fue la esperada, claro, la marca deportiva que hoy en día es filial del grupo Volkswagen no quiere renunciar a sus ya míticos profulsores tipo V12 pero las normativas de emisiones hay que cumplirlas por igual, ya sean Audi, Seat o Lamborghini así que no quedó otra solución que recurrir a la electrificación para seguir poseyendo esta arquitectura mecánica y bueno, el primer representante de esta nueva generación de motorizaciones híbridas es el LV744 el sucesor del modelo aventador del que se trae la primera información oficial y bueno según la nota de prensa, este bloque tipo V12 de 6,5 litros que tiene como potencia 825 CV fue rediseñado por un lado para adaptarse a la hibridación con 3 motores eléctricos y por otro para reducir su peso en 17 kilos tiene como par 725 Nm a 6.750 vueltas que se suman a los 150 Nm de cada una de estas unidades eléctricas y bueno, la potencia conjunta tiene 1015 CV, todo esto gestiona mediante una caja de cambios con doble embriague de 8 marchas extremadamente compacta que tiene como peso 196-93 kilos va colocada a continuación de su bloque tipo V12 longitudinal y posee el profulsor eléctrico posterior para optimizar el espacio y el reparto de peso como sabemos, este motor eléctrico funciona como su motor de arranque y su generador y bueno los dos motores eléctricos colocados en el eje frontal son unidades de flujo axial refrigerada por aceite y que poseen una excelente relación peso-potencia, cada uno posee 18,5 gramos y tiene como potencia 110 kW estos profulsores eléctricos también poseen una función de vectorización de par priorizando la dinámica de conducción y recuperando la energía producida por el frenado y bueno, cuando este automóvil circula en modo 100% eléctrico se activa por defecto la tracción delantera para optimizar el consumo de energía y mientras que el accionamiento eléctrico al eje posterior se activa bajo demanda cuando sea necesario es decir, que en una aceleración bastante fuerte ya sea en curvas o cuando se elige los programas más racing este modelo pasa a ser con tracción total, o sea 4x4 y bueno la batería que alimenta este trío de unidades eléctricas se encuentra a lo largo del túnel de la transmisión y su composición tiene iones de litio y bueno como sabemos tiene como largo 1,50 metros de alto tiene 30 centímetros y de ancho tiene 24 centímetros y tiene como capacidad 3,8 kilovatios hora cuando se quede sin energía se puede cargar en una toma de hasta 7 kilowatts necesitando solamente 30 minutos para que esté disponible también se da la opción al conductor que se cargue en marcha en 6 minutos a costa de quemar gasolina función que eleva considerablemente su consumo combustible y bueno, Lamborghini afirma que gracias a esta tecnología de gasto combustible las emisiones se redujeron en un 30% comparado con los datos del modelo aventador Ultimate que gastaba tan solamente 18 litros a los 100 y que emitía 442 gramos por kilómetro recorrido esto quiere decir que este modelo rondará los 12,5 litros de media y los 300 gramos por kilómetro y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao